Bueno, esta es la situación que se vive en estos momentos, en la calle de autopista que conduce a Zacatecoluca, de San Salvador a Zacatecoluca, el tráfico está muy lento, a pesar de que la ley de emergencia no está vigente, ni tampoco la cuarentena. Hasta esta hora de la mañana, pues es muy poco tráfico para los acostumbrados, las personas igual están guardando la medida. Esto es la calle que conduce de San Salvador a Zacatecoluca. Aquí podemos ver tráfico lento. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.